Las palabras del amor se pierden Como el viento sobre el mar Tus promesas bajo el sol Quedaron sin valor Cuando dijiste adiós No bastaban para ti Mis besos Preferiste otra aventura Y en aquel atardecer Te fuiste para no volver Nuestra casa se quedó Solo guarda tus recuerdos Desde aquel atardecer Que solo me quedé Sin ti 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 Gracias por ver el video.